El Cabrestero Cantando El Toro Plita La Vaca Y El Novillo Se Retira Como El Novillo Era Toro La Vaca Siempre Lo Mira Mariposa Nube de Agua La Luna Busca La Sombra Y No La Puede Encontrar La Luna Busca La Sombra Y No La Puede Encontrar Porque La Sombra Se Esconde Detrás De La Madruga Porque La Sombra Se Esconde Detrás De La Madruga No Lloré Más Nube de Agua Silencia Tanta Amargura Que Toda Leche Da Queso Y Toda Pena Se Cura Lucerito Nube de Agua Ya Viene La Mañanita Cayendo Sobre El Palmar Ya Viene La Mañanita Cayendo Sobre El Palmar Y El Cabretero Y El Cabretero Prosigue Con Su Doliente Cantar Y El Cabretero Prosigue Con Su Doliente Cantar Y El Cabretero Prosigue Mañana Cuando Me Valle ¿Quién Se Acordará De Mi? Solamente La Tinaca Por El Agua Que Le Bebí Lucerito Nube de Agua ¿Quién Se Acordará De Mi? 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 Gracias.